Este premio lo que hace es reconocer el trabajo que se hace en los institutos pues digamos que un poco fuera de lo que es el programa de dar estrictamente el temario. Aquí los alumnos han estado con recreos, han estado noches y sobre todo han tenido mucha ilusión en hacerlo. Y claro, es un trabajo en el que se mezclan distintas habilidades que tienen que tener no solamente el aspecto teórico, el aspecto de investigación histórica que habían hecho los griegos para medir estas magnitudes sino también el asunto operativo. Han tenido que manejar fotografías, han tenido que manejar nomos, han tenido que utilizar ballestillas como reproduciendo el material de observación que se utilizaba antes del telescopio y sobre todo han tenido que coordinarse con un compañero, dos compañeros que había fuera de España. Uno de ellos estaba en Canadá que es alumno de este instituto pero que estaba estudiando fuera. Entonces esa posibilidad de hacer observaciones astronómicas de distintos lugares pues es lo que les ha permitido hacer esto y bueno la verdad es que se ilusionaron mucho a raíz de la observación del eclipse y en fin quería recalcar la importancia que tiene el trabajo en este tipo de proyectos que hacemos en el instituto que tenemos más proyectos de investigación. La importancia científica no tiene pero la importancia que tienen estos trabajos es la importancia didáctica. Son alumnos de 16 años que se han enfrentado a un problema y lo han resuelto con sus medios. Que la distancia a la luna en vez de salir de 380.000 le sale 390.000. No pasa nada. La importancia de esto es didáctica. Vamos a ver, la educación y la investigación en este país está claramente por debajo de lo que le correspondía a lo que respondería como porcentaje de Producto Entero Bruto de los países de nuestro entorno. Eso es una evidencia. Con esto yo creo que se demuestra que se puede hacer buena educación en la enseñanza pública como se hace. No es que se demuestre que se pueda hacer, que se hace realmente. Y que lo que necesita es voluntarismo por parte de los profesores, ilusión por parte de los alumnos y apoyo de la administración para que todo esto tire para adelante. ¿Su futuro profesional? Pues ya veremos. Hombre, yo espero que las cosas están cambiando, el mundo está cambiando, España está cambiando y esperemos que cambie en alguna dirección y que las asignaciones presupuestarias a la educación pública aumenten en lo que tienen que aumentar para que todo esto se multiplique. O sea, medir el radio de la Tierra con el método de Eratóstenes, que ya lo hizo este griego Eratóstenes en su día y lo que hemos hecho ha sido medir la sombra del Sol a lo largo del día con un nómon, que es un palo vertical y vamos realizando varias marcas de esa sombra y nos quedamos únicamente con la más corta. Pero esa sombra más corta corresponde al mediodía, que es cuando los rayos llegan al Sol, o sea, llegan a la Tierra perpendicularmente. Entonces, al llegar perpendicularmente y ser la más corta, teniendo en cuenta la altura del nómon y la distancia de la sombra, podemos calcular el ángulo de inclinación de los rayos del Sol. Ese ángulo de inclinación es distinto en los distintos lugares y, como contábamos con Canadá y Guatemala, hemos hecho lo mismo en esos otros sitios y los resultados han sido que, combinando los distintos ángulos de inclinación en función de la latitud y, por tanto, de la longitud o distancia que había entre las distintas ciudades, podemos combinar con trigonometría y acabar sacando el rayo de la Tierra. Nuestro objetivo era combinar distintas medidas astronómicas tomadas por nosotros de modo muy práctico con instrumentos que construimos nosotros y ayudándonos de programas informáticos para sacar la distancia Tierra-Luna. Nos hemos ayudado, sobre todo, de compañeros que tenemos en otras partes del mundo y de la comunicación instantánea, porque había partes que tenían que ser instantáneas con ellos. Así que ha sido un proyecto muy interesante y nos lo hemos pasado muy bien, hemos trabajado durante todo un curso y ha merecido la pena. ¿Habría sido posible sin las nuevas tecnologías este proyecto? Habría sido más difícil porque lo que nosotros queríamos era actualizar los métodos griegos. Por lo tanto, hubiera sido imposible hacerlo sin las nuevas tecnologías porque esa actualización no se podría haber hecho. ¿Y qué aplicaciones pensáis que puede tener a partir de ahora? A partir de ahora se puede aplicar a otros proyectos de astronomía, de modernización de esos métodos griegos que hemos utilizado. Se pueden hacer proyectos interesantes a todos los niveles académicos para proponer otro tipo de medidas educativas en otros institutos o en el nuestro. Medir el tamaño angular que mide la Luna en el cielo. Esto es una ballestilla, que es un instrumento a nuestro alcance y con distintos medidores apuntamos hacia la Luna y observamos el ángulo que abarca en el cielo. Hemos utilizado diferentes medidores, hemos hecho una media de todos ellos para obtener ese ángulo. Y con ese ángulo y con otras medidas, como ha explicado Mario, con el radio de la Tierra y la relación de radios que ha calculado Miguel, que lo explicará, pues conseguimos la distancia de Tierra-Luna, que era nuestro objetivo. Conseguimos que en septiembre hubiese un eclipse total de Luna visible desde Segovia y con esa fotografía conseguimos calcular la relación que existe entre el radio de la Tierra y el radio de la Luna. Y con la ayuda de la medida de la ballestilla que ha explicado Pablo y con el paralaje, juntando todo eso, conseguimos conseguir la distancia Tierra-Luna, que era nuestro principal objetivo. ¿Cuál es el rigor que habéis conseguido? Hombre, yo creo que las medidas que hemos tomado con el radio de la Tierra y el radio de la Luna conseguimos que se asemejen bastante a lo que teníamos previsto, pero obviamente la fotografía no era tan buena con la cámara que la tomamos, entonces obviamente tiene que haber algún pequeño error porque, como los griegos también hicieron esto mismo, pero no tenían una cámara de fotografía para hacer una foto de un eclipse, entonces, hombre, nuestro era un pelín mejor, pero obviamente había un error debido a la calidad de la imagen. El paralaje es uno de los métodos más complicados porque es muy novedoso, no se suele hacer en los institutos, entonces lo que hemos hecho es que hemos tomado diferentes fotos desde Canadá y desde Segovia, tomadas en el mismo instante, que eso requiere muchas noches, a ver cómo va a ir el tiempo y tal. Entonces hemos tomado dos fotos porque la Luna que vemos nosotros no es la misma que la que ven ellos, como ha explicado antes Mario. Y entonces hemos buscado las estrellas fijas en el cielo, hemos puesto las dos fotos en negativo y las hemos superpuesto, de tal manera que sale una Luna con una distancia de la otra. Hemos contado los píxeles que había entre los distintos centros y mediante el ángulo que nos había dado Mario hemos calculado el ángulo de paralaje y de esta manera hemos sacado la relación que hay entre la distancia de la Luna.